Hola, ¿qué tal mi gente? Antes que nada, quiero saludarlos y desearles y esperando que hayan tenido un fin de semana bendecido. Sin más, a continuación, quiero ponerles un audio, quiero que escuchen este audio con mucha atención. Este audio se trata de supuestamente el primo de la señora Irina García, que en paz descanse, que con todo permiso la menciono en este video. Dicho eso, amigos, quiero que escuchen este audio. De antemano les reitero que, como les he dicho anteriormente, en redes sociales se maneja muchísima información, que puede ser real, que no puede ser real. Pero, supuestamente, este señor es efectivamente un primo de Irina. Y en uno de los audios pronunció la familia y todo, o sea que todo apunta que sí es verdad. Más aparte, todo lo que ha dicho concuerda específicamente con muchas de las cosas y videos que yo les he dicho de lo que aconteció. Pero concuerda mucho con lo que él habla con las cosas que pasaron. Así es que, sin más, vamos al grano y vamos a escuchar este audio. ¡Corre video! No, 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 así tampoco, Miguel, no lo hagas así, porque después sale otra cosa y después tú dicen y después... Ok, estamos para los nuevos, para los nuevos, para los nuevos, para los nuevos, ok. Ya se fue un otro caso, una declaración, uno o dos. En la segunda audiencia, llega a Pikes, aparece Pikes. Cuando el niño pide un abogado, el abogado sin entrevistar, todavía no está Pikes aquí en el caso. Es un abogado de oficio, ok. Cuando el padre pide el caso y le dan todos los elementos, él coge y le dice, vamos a hablar con el niño. Va a él solo, solo porque el padre es un presidario de primera. Y empieza a hablar con el niño. Cuando empieza a hablar con el niño, cuando termina hablar con el niño, saliendo el frío y le dice al güey, me hace falta detener esto. Quiero que me firmes una orden que te voy a poner ahora mismo una supina que me permita entrar a la casa. Sabe el frío y dice, en la casa no hay nada. Eso es por gusto, ahí todo no hay evidencia, todas las evidencias están contaminadas. El güey autoriza la entrada del abogado a la casa. En la casa no hay nada, la casa está totalmente vacía, ahí no hay nada, todo está listo. El abogado va directamente a donde está la tapa del radio y en una esquinita de la entrada hay una marquita con sangre. Llaman los peritos, vienen los peritos y arriba del radio encuentran una escalera de dos hojas con marcas de sangre y la ropa que es su sopa la pirina. Ya hay un barato de caso completo, se debilitó, el de los tíos no sabían hacer, la fiscalía está perdida y van a estar dispuestos a defender el caso. ¿Por qué? Esa es la que hay. ¿Y tú estás seguro de eso? Segurísimo, están esperando los resultados que se demoran de 30 a casi 9 meses de medicina veando la ropa. Miguel, diles a ellos quién tú eres, ¿por qué tú estás seguro de lo que estás diciendo? No, 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 es que me ha quedado listo. Es todo, sí. Por eso que le estoy preguntando. No, no, eso te rica, mamá, es que yo sé que él lo dijo, esa fue la bomba con lo que empezamos y después atrás pues llegó todo el mundo y por eso es que nadie como que sabió que era lo que... Sí. Entonces, el niño sí estaba ahí, pero el niño cuando sintió a la madre evitar, se levantó, fue para el cuarto, el tipo, un personaje que estaba haciendo esto, cogió al niño, le metió la presión que le metió, lo abrazó y el niño lo único que hizo fue responder a la mesa de este personaje le iba a matar a la abuela, a la hermanita, tío, a la abuela, a todo el mundo sin desear. Y le dio un mínimo técnico. Mientras que estaba ahí la madre 11, estaba el tipo presente haciendo presión. Cuando el niño ahí se dio otra vez, al sol y al sol, ya le está diciendo a él por qué está metiendo la pata con el 9-11. Cuando el niño grita, es porque este personaje se sube en el atio y cuando va a coger la escalera, la escalera se le cae. Va al piso. Entonces, algo que se dice, es el tipo de citor, me va a caer sobre la escalera. Dale, me ría. Ya, eso es todo lo que hago. Es la tercera persona y en menos de 72 horas a una semana va a haber otro arresto más. Y este es el personaje verdaderamente. El niño ya no está preso y el niño protegido del Estado. El niño ya no va a ganar más audiencia con el niño ni nada. A partir de ahora hay gente que cuidar a mí y protegerla. Ay, yo me voy a tomar la pantera de la presión porque yo siento que me muero de la emoción. Ay, gracias, señora. Yo sabía que él no había hecho eso. Y para que no digan, ¿verdad? Que Miguel puede estar mintiendo, si se dan de cuenta, todo lo que él dijo concordió muchísimo con la llamada que acabamos de escuchar. Y hace un poquito mejor de sentido, ¿verdad? Esperemos en Dios que... Miguel, ¿quién tú eres para la familia? Para los que están diciendo que él no sabe nada. Si lo hubieran dejado hablar, hubieran conocido a Miguel en persona. Si lo hubieran dejado hablar, que lo hubieran tratado bien. Quizás, hubieran sabido un poquito más. Miguel, el primo de la familia. De la difunta Irina, que en paz descanse esa señorita. Oh, wow. Pero eso te pelea mucho el social online. Date cuenta, Miguel, que yo te lo había dicho. Wow. Se le cayó el texto, Miguel. Bueno, mi gente, ya escucharon ustedes. Esto es lo que está rondando ahora. Dos días y no había podido subírselo. No había podido dejarle saber esta información que es tan revelante e importante. Pero quiero decirles que ustedes se dan cuenta con lo que dijo este señor, el primo de la señora. Todo concuerda exactamente con la llamada del 911. Todo concuerda con esa llamada del 911. Cuando las voces que escuchamos detrás del audio. Cuando el niño se asusta. Cuando el niño se asusta. Escúchenlo aquí. Cuando él también, cuando dice que la puerta estaba abierta. Que dice que se le cae el bolso. Ahora, todo, todo, todo lo que dijo este señor. Si realmente esto es verdad, señores. Pues definitivamente es por eso la cual aún los fiscales no han podido realmente culminar este juicio. Y darlo por terminado. ¿Por qué? Porque como dice. Esas investigaciones de la ropa y todo eso se lleva un buen tiempo para analizarlas. Y viéndolo bien y tomando. Viendo las cosas de lo que él dijo. Tiene tres meses. Fue en octubre. A mediados de octubre. Noviembre, diciembre y enero. Tiene tres meses. Se lleva de tres a cinco meses. Dijo algo así. Tiene algo de lógica lo que está diciendo. O al ser que yo no creo que haya una persona que diga que es primo de esta familia. Pues ya lo escucharon ustedes. Que se pueda prestar para hacer este tipo de cosas. No creo. Además, tampoco creo que lo haya hecho por fama, por likes o por crecer una cuenta. Les digo por qué no. Porque él solo dio su nombre. Dijo que se llamaba Miguel. Y iba a dar su cara. Se iba a presentar. Pero cuando el live de esta muchacha empezó. La gente empezó a atacarlo. Él empezó a hablar. Y a lo que tengo entendido. Le empezaron a decir que para qué están inventando. Entonces él se enojó. Y no se bajó. Porque había subido. Nada más con el audio. Y él iba a abrir cámara para dar todo esto. Y se iba a presentar. Pero la gente no lo dejó hablar. Entonces. Quiere decir. Que si lo hizo así. Es porque realmente no le interesa. Una. O sea. Ni seguidores. Ni likes. Ni nada de eso. De lo contrario. Lo hubiese hecho. Entonces. Eso me da a mí. Un punto a favor de que este audio. Pueda ser auténtico. Y que pueda ser verdad. Porque si hubiese sido con ganas de querer. Agarrar seguidores o fama o algo. Por lo que él está diciendo. Ya que este caso. Pues tiene mucha audiencia. Pues él se hubiera presentado. Y hubiese dado su nombre. Y todo. Para que la gente siguiera su cuenta. Pero no fue así. Entonces. Eso me da un punto a favor de él. De que esto. Pues realmente lo dijo. Con la intención. De que él quiere que sea justicia. Y pues. Qué es lo que realmente pasó. Con este señor. En la segunda audiencia. De José Baez. Entonces. Señores. Pues. No sé qué opinan ustedes. Al final. La última palabra. La tienen ustedes. Déjenme ahí los comentarios. Qué piensan. Qué opinan. Ya les dije en lo personal. Yo creo que sí. Que sí. Tiene mucho que ver. Con esta familia. Porque sabe de la familia. Conoce exactamente los detalles. O sea. Todo lo que dijo concuerda. Concuerda. Con los. Hechos. Con las cosas. Que sacamos a reducir todos nosotros. Así que. Mi gente. Compartan este video. Compártanlo. Y. Pues. Déjenme saber. Qué opinan ustedes. Y como les digo yo. Mi gente. Yo sabía. Que este muchacho. Era inocente. Yo sabía. Yo lo sabía de antemano. Yo se los dije. Aquí hay algo más. Aquí. Por algo. Lo están. Yo sabía. Que lo estaban haciendo eso. Señores. Por fin. Nos dimos cuenta. Que esa es la realidad. Bueno. Mi gente. Yo los dejo. Compartan este video. Enron zugpon.